¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se hace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilocrata, con anterioridad hemos hablado de tipos de zapatos, tipos de cuidados y cómo usarlos, pero lo que no hemos hecho con frecuencia es hablar de sandalias para caballeros y existen, así como también existe un código para usarlas porque ya es verano y no es justo para tus pies usar siempre zapatos o tenis, por eso hoy hablaremos de un tipo de sandalia o también llamado clog y el cómo usarlos, quédate con nosotros. Las sandalias Boston que son confort para tus pies, las sandalias tipo Boston representan puro confort, además de la plantilla anatómica de corcho y látex, la tapa a lo largo de todo el frente del zapato garantiza una excelente comodidad, una correa y hebilla que te permiten ajustar perfectamente la sandalia al pie si es que eres de los que detestan el ruido molesto de las sandalias que hacen en cada pisada. Son cómodas y tus dedos estarán protegidos, esto hace que Boston sea el zapato ideal para usar tanto dentro como fuera de tu casa para actividades de ocio y de trabajo. Su perfil único y su plantilla asimétrica de corcho y látex de forma anatómica le otorgan un aspecto distintivo. Si estás buscando un zapato que le haga bien a tus pies y al mismo tiempo haga una declaración de estilo, entonces este es una sandalia para ti. El Boston se ha convertido en una codiciada pieza en los círculos de la moda de los últimos años. La verdadera naturaleza de este clásico sueco es evidente en todas sus versiones de cuero natural. Esta pieza es el complemento perfecto para los looks de estilo urbano de moda, ya sea con un espectacular acabado metálico o decorado con remaches. Reglas para usar sandalias tipo Boston. Estas son algunas de las reglas para que uses de manera acertada para un buen look de verano. Por cierto, de una vez te decimos que si estás buscando un calzado que haga que tu pie se vea delgado, estás en el lugar equivocado. Si no es así, pues empezamos. Estilócata, si quieres saber más sobre las sandalias tipo Boston, así como de otros tipos de sandalias y cómo usarlas, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido. Y ahora continuamos. Usa calcetines gruesos. Esta prenda es lo primero que todos preguntan sobre qué vestir con los clocks. A menos que quieras una apariencia pesada y regordeta por la textura en tus pies, los calcetines gruesos son permitidos. No se permiten calcetines de vestir, sin embargo, debes ser consciente de en qué estación estás, porque en verano es condenar a tus pies a un calor extremo. Usa camisetas de cuello redondo. Cuando se trata de camisetas para usar con las sandalias tipo Boston, entonces una de cuello redondo es perfecta. De hecho, los expertos así lo recomiendan. Para aprovechar esta prenda asegúrate de que sea blanca y que, cuando mucho, tenga un estampado sencillo y minimalista para un look un poco más casual. O bien, usa camisas de lino. Los expertos recomiendan usar siempre lino con estas sandalias, especialmente en el verano. El lino es ideal para un estilo serio, pero manteniendo esa frescura junto a los clocks. Aprovecha las camisas de lino que tengas con este par. No uses shorts y pants. Muchos recomiendan que un par tipo Boston debe mantenerse alejado de los shorts, los pants y joggers deportivos, ya que solo harán que tanto tus pies se vean más gruesos y anchos, dando un peso visual exagerado y de mal gusto. Usa pantalones chinos. Cuando preguntamos sobre los mejores pantalones para usar con clogs, todos acordaron que cuando se trata de corte deben ser anchos o rectos y que los pantalones deben usarse hasta el tobillo. Así que hace un doblez midiendo con tres dedos y la mayoría de la gente recomienda combinar sandalias Boston con un par de pantalones tipo chino de trabajo. Debido a que las sandalias tipo Boston son intrínsecamente casuales, la ropa que debes usar con ellos debe permanecer en eso, informal y cómoda, ordenado, pero no necesariamente alocado. Así que si tienes un par, explote ese potencial y si piensas conseguir un par, entonces ya sabes cómo usarlo. Esperamos que te haya sido de ayuda este vídeo y te dejamos algunos links para que consigas tu propio par en Amazon. Sin más, si el vídeo te gustó dale like y compártelo con tus amigos y hasta la próxima. Fettuccini con camarones. Primero vamos a freír los camarones ya pelados y previamente cocidos con un poco de aceite, sal y pimienta y reservamos. En un sartén agregamos crema y un poco de azafrán, revolviendo hasta que hierva. Luego agregamos los camarones y salteamos hasta incorporar todo y reservamos. En otro sartén agregamos aceite con ajo finamente picado, pedazos de pulpo y camarón ya cocidos, sazonamos con pimienta, ponemos un pedazo de mantequilla y aceite de jonjolí y ya que esté todo incorporado, agregamos nuestra pasta fettuccini previamente cocida. Revolvemos, le ponemos un poco de sazonador y servimos.